Bien amigos, nos encontramos con la Intendente Regional de Zunafil, Omara Ramírez, con quien vamos a conversar respecto a esta lucha que vienen enfrentando contra el trabajo infantil en la región Tumbes. Cuéntenos, doctora, el trabajo que están realizando en estos momentos que vienen realizando Zunafil. Bien, buenos días a todos. Gracias por la apertura, por la oportunidad de brindarnos, informar a la ciudadanía, también no expresarles el saludo de nuestro superintendente, el doctor Freddy Solano, quien él está pues comprometido con el tema, el rol preventivo que viene realizando Zunafil. Nosotros como Zunafil, bueno, en el 2023 hemos llegado a un 90% de intervenciones en lo que corresponde al trabajo infantil y trabajo forzoso. Nosotros hacemos un trabajo articulado, no multisectorial, con instituciones involucradas precisamente en la erradicación del trabajo infantil y forzoso. Trabajamos con el Ministerio Público, la Fiscalía de Trata de Personas, también con la Policía Nacional, que también tiene un área de la trata de personas con migraciones, con las municipalidades, también provinciales y distritales, interviniendo, bares y cantinas y otros también centros comerciales, sector acuícola, es decir, todos los sectores económicos de la región. ¿Cuáles son los sectores o las empresas donde más se puede percibir que se daría este trabajo infantil? El sector de comercio de bares, cantinas, langostineras, ¿cuáles son esos sectores? Bueno, nosotros en las intervenciones mayormente hemos encontrado en el trabajo, si estamos hablando de trabajo infantil, en el sector agrícola, ¿no?, en las arroceras. Y también, pues, en aguas verdes, a estos niños que también mayormente encontramos allá como estibadores en aguas verdes, pero que no hay ahí un nexo laboral porque no hay un empleador de por medio, por ello es que también es un poco difícil, ¿no?, las intervenciones en ese caso. Pero, sin embargo, con el rol preventivo tratamos de exhortar a esos niños y también a las personas que de una u otra manera les brindan estos elementos para que ellos hagan destibadores, ¿no? En el sector agrícola nosotros hemos bajado bastante el índice de trabajo infantil porque mayormente en el año 2016, 17, 2018, inclusive, se veía, pues, bastante número de niños que venían de otras regiones a hacer el trabajo acá agrícola, ¿no? Entonces, nosotros en ese trabajo articulado con las otras instituciones hemos tratado de erradicar, no al 100%, pero por lo menos hemos bajado el índice de trabajo infantil. ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué puede hacer la población para denunciar, para dar a conocer a Zunafil cuando se da en algún sector, en algún asentamiento humano o en alguna empresa este trabajo infantil o la explotación en todo caso? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cómo pueden llegar a Zunafil? Sí, es importante que la ciudadanía conozca de un aplicativo importante denominado SOS Alerta, no al trabajo infantil y no al trabajo forzoso. Es un aplicativo que se encuentra ubicada en la plataforma de la página web de Zunafil, www.zonafil.gov.pe, donde este aplicativo, pues, está al alcance de cualquier persona que puede ser usado. Una vez que usted da clic en este aplicativo, se desplaza un formulario en el cual le hace preguntas respecto de la ubicación del empleador, si es que lo sabe, de la identidad de la persona que quiera denunciar o también, de repente, es de manera anónima. Entonces, este aplicativo es muy importante porque nos permite a nosotros tener la alerta en tiempo real. Si, por ejemplo, ahorita un ciudadano ingresa a este aplicativo, indica el lugar donde se estaría produciendo o vulnerando o dándose un hecho de trabajo infantil o forzoso, automáticamente nos llega esa alerta a Zunafil y nosotros podemos hacer la intervención en tiempo real. Por eso es importante que este aplicativo sea conocido y difundido, ¿no?, a través de sus medios de comunicación para que nosotros podamos tener más casos de este tipo de vulneración a los derechos laborales, ¿no? Porque entendamos que el trabajo forzoso, quizás uno dice, no, no es trabajo forzoso, pero si vemos los elementos que configuran el trabajo forzoso, como es la amenaza, retener un DNI, dejar encerrado a un trabajador en un centro de trabajo con llave, se estaría configurando ya elementos de trabajo forzoso. Entonces, de repente mi empleador me deja encerrado. Yo digo, ah, no, pues mi empleador me deja encerrado por un tema de seguridad. No, más bien estamos ahí nosotros teniendo un elemento para configurar el trabajo forzoso. Por eso desde acá exhortamos a la población y a los mismos trabajadores que de repente no tienen esta libertad de trabajo, porque la libertad de trabajo la entendámosla al inicio del trabajo, durante la relación laboral y al final de la relación laboral. Para que yo, como empleador, si esas condiciones que mi empleador me está dando de trabajo no son las mejores para mí, yo tengo esa libertad de decir, hasta acá no más empleador, no quiero su trabajo. Pero si se obliga a trabajar de manera involuntaria, ya estaríamos frente al trabajo forzoso. Ahora, ¿hay estas multas, sanciones para las empresas que llegan a acometer estos ilícitos, este tipo de explotación? Así es, la multa es muy grave y asciende a 200 UIT. Imagínense una empresa que se le encuentre a un menor de edad, haciendo estas actividades que son peligrosas para un niño o de trabajo forzoso, estaríamos hablando de 200 UIT. Entonces, mucho cuidado con esos empleadores que de repente quieran contratar a un menor de edad en actividades que son peligrosas, porque hay un decreto supremo, hay un código del niño o del adolescente que establece cuáles son esas actividades peligrosas que no deberían hacer los niños. Bien, muchas gracias a la doctora Omara Ramírez, intendente de Zunafil en la región Tumbes. Esto es exitosa, volvemos en cualquier instante. Buenos días.